Y bien recuerdo cuando me agarraron Trato de hacer un espacio para contar lo que fue No tiene caso que les mencione El hogar de los hechos donde estupé Y todo por tomar esta vida tan arriesgada Tal vez no fue la medicina que tanto buscaba Y estupar de balas Alguien llama, alguien llama A la ambulancia Ya no había chance, ya no había que hacer Estaba reprente como la manada Claro que me le pedí, no alcancé Que esa noche no me lo esperaba Estaba en mi casa No más me acuerdo de mi familia asustada Tuve que aguantarla Y aferrado a defenderme Me subieron una caja ¡Tarretos!